El seco de local viene siendo un intenso trabajo de seguimiento, de colaboración con la gente que quiere agendarse a vacunar, todas esas cosas. Y el tema de los contagios y todo eso, estamos teniendo un poco de dificultad con la información y esas cosas, pero ya tuvimos, a partir de este fin de semana, tuvimos una información oficial desde la departamental, donde oficialmente desde enero a abril de este año nos mandaron el informe que hubieron 29 casos y que estaban cursando hasta el fin de semana pasado 8 personas de Minecorral. Esos son los datos oficiales, ¿verdad? Pero nosotros como que percibimos que hay más casos. Seguramente son esos que se retrasan un poco en los resultados, a consecuencia de eso. Pero realmente estamos preocupados por la situación y hemos tratado siempre de los fines de semana y todo eso, tener gente que controle el tema de aglomeraciones, del uso de todos los protocolos, las medidas que ha tomado el gobierno para esto. ¿Cómo ha impactado en la población? La situación hubo que ya venía golpeado por todo lo que fue el cierre en su momento de la minera, todo lo que eso generaba. Con toda esta situación, ¿cómo hoy está el pueblo de Minecorrales? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes, además de la tarea que realizase en el municipio? Claro. No, realmente todo ha impactado, como en todo lugar, el tema de la restricción que se han hecho en muchos lugares. Por ejemplo, las personas que deben entrar a cada establecimiento, todo eso. A veces te lleva un poco de ira, vamos a decir, a las personas y no van. Pero sí, realmente la situación es complicada para todos. Pero yo pienso que se ha empezado a ver una pequeña luz al final del túnel este que estamos atravesando y pienso que a partir de ahora va a empezar a mejorar la situación.